Chico, granada, bastarda, vida chingada Su corazón no siente nada más que aburrimiento y negación Hijo de la televisión, original y carne de cañón Generación Motherfucker Oscurecida, mirada, entristecida, su cara, su herencia Fueron las ropadas que su padre le daba por nada Y así fue como nació el hombre vengajo Tanta presión y dolor, soporta sobre tus hombros Sin por nada, explotar, algo que nunca voló Que va atrapado en el loco Sin cobrar nada más, explotar Ya se encendió la mecha, ya comenzó la guerra Se acabó la tregua y quien gobierna es la reina miseria Parece un cuento de terror, un pan desolado Y mires, pabonero, mires, siéntote mal en peo Peñado con sus ondas, descontroles, detona, mastica, bronca Y no la traga, larga espuma por la boca Fruto de una vida dura, es tiramita pura Cagándose en todo, nunca piensa que se actúa Tanta presión y dolor, soporta sobre tus hombros Sin cobrar nada, explotar, algo que nunca voló Quedó atrapado en el loco Sin cobrar nada, explotar Tanta presión y dolor, soporta sobre sus hombros Sin cobrar nada, explotar, algo que nunca voló Quedó atrapado en el loco Si cobrar nada, explotar Si cobrar nada, explotar Si cobrar nada, explotar Se enciende la meta Se enciende la meta Se enciende la meta Se enciende la meta No puedo ser la recompensa del perdón Se enciende la meta Si con el miedo no va a explotar Se enciende la meta Cagándose en todo, nunca piensa que se atrapa Tanta presión y dolor, soporta sobre tus hombros Sin cobrar nada, explotar, algo que nunca voló Quedó atrapado en el loco Si cobrar nada, explotar Tanta presión y dolor, soporta sobre sus hombros Sin cobrar nada, explotar, algo que nunca voló Quedó atrapado en el loco Si cobrar nada, explotar Si cobrar nada, explotar Si cobrar nada, explotar Si cobrar nada, explotar Ya no, explotar Si cobrar nada, explotar